Un peruano en la mira de los mejores equipos del continente. Así es, hablamos de Alexander Callens. El defensor peruano se llevó todos los reflectores en los últimos encuentros disputados de las clasificatorias al Mundial Qatar 2022. Su último juego frente a la selección argentina y en especial su destacable accionar frente al mejor del mundo, Lionel Messi despertó el interés de equipos de la talla de River Plate de Argentina, Flamengo de Brasil y el América de México. Sin duda alguna, las clasificatorias sudamericanas son una gran vitrina para cualquier futbolista. Normalmente quienes se destacan son los atacantes o algunas veces los volantes cuando son muy decisivos en sus respectivas selecciones. No muy a menudo los defensores centrales están en la mira, a menos que sean argentinos, brasileños o uruguayos. Mirando la situación de esta manera, Alexander Callens es uno de los mejores en su puesto si hablamos de las últimas fechas de las clasificatorias sudamericanas. No tiene nada que envidiar a centrales que quizá están mejor posicionados en cotización o clubes donde juegan. Es por ello que los partidos que se dan en esta parte del mundo son tan atractivos. Cualquier día puedes encontrarte con una selección que en el papel es inferior, pero a base de empuje, rebeldía y claro de buen juego, también le puede disputar el partido a cualquiera. Y el defensor peruano parece tener clara su posición dentro del campo y su rol como indiscutible en el equipo. A pesar de la derrota por 1 a 0 frente a la selección argentina en Buenos Aires, Alexander Callens fue uno de los más destacados por su accionar y su aguerrida marca a Lionel Messi. En una jugada en específico en donde el defensor blanquirrojo estaba en desventaja y persiguió por varios metros al 10, para luego derribarlo sin hacerle falta y sacar el balón al lateral. No se guardó nada. Una jugada que para muchos puede ser intrascendente pero que demuestra la calidad del defensor y nada más y nada menos que ante Messi. Las actuaciones destacables de manera sostenida por parte del central peruano despertó el interés por ficharlo de algunos gigantes del continente. De la talla de River Plate, quizás el mejor equipo de Sudamérica en los últimos años. Flamengo, quien está próximo a disputar una final de Copa Libertadores y cuenta con un plantel lleno de cracks. Y por último, y no por ello menos importante, el América de México en donde juega su compatriota, Pedro Aquino. El equipo azteca es uno de los clubes más grandes de su país y cuenta con una gran billetera para romper el mercado de fichajes cuando se le antoje. Así que por donde se le mire, Alexander Callens está en boca de los mejores clubes del continente. No olvidar que si bien es cierto se destaca por lo que hace en la selección peruana. El defensor tiene un rendimiento sostenido hace ya varias temporadas en su club, el New York City Football Club de la MLS de los Estados Unidos. Es titular inamovible para su entrenador, el noruego de 46 años, Ronnie Deila. ¿Y tú qué opinas? ¿Por cuál equipo debería fichar Alexander Callens? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.